25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Dos por uno para todos Porta dos planes y paga solo uno por un año En todos nuestros planes desde 9.990 pesos UOM, nadie te da más Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en Ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación sobre el Chile que viene, sobre el Chile constituyente Todos los días de lunes a viernes nos juntamos acá a debatir sobre los diversos temas que van a ser materia de debate Por supuesto en la convención, digo, constitucional por la que ustedes votan el día 11 de abril Hoy día tenemos tremendos invitados para el tema que nos convoca Antes que todo, recuerden que nos pueden ver a través de las pantallas de Vive y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV Salimos simultáneamente a las 21 horas por televisión y también por esa red Y aparte, si se les pasó algún programa y eso, lo pueden encontrar ahí porque quedan todos guardados en YouTube, por supuesto Vamos a conversar de un tema que aparece o que ha aparecido en casi todas las conversaciones que hemos tenido acá Sea del tema que sea, vinculado a la convención, por cierto, ¿no? Que tiene que ver con la proporción y la participación del sector público y el privado Hay algunas personas que sostienen que hay algunos servicios básicos, algunas áreas estratégicas Que solo deben ser abordadas por el Estado, ¿no? Que los privados deben estar vedados de entrar a ciertos lugares Otros dicen que el que tiene mayor competencia para entregar la prestación debe ser quien la entregue Parece haber una discusión ideológica a este respecto que tiene que ver también con el tamaño del Estado Con la participación que el Estado debiera tener en la economía Y que queremos zanjar en la conversación del día de hoy con nuestros invitados y nuestros panelistas también Sector público y sector privado es lo que nos convoca hoy Y como siempre, partimos haciendo una suerte de contexto, entregando datos duros, cifras, historia Respecto a esta tensión, ¿no? Este es el informe Un aspecto que no hemos abordado aún y que es de total relevancia Más en un contexto como el actual con un precio del cobre disparado a 4,36 dólares la libra Es la dicotomía entre empresas públicas y empresas privadas Este distingo ofrece dos modelos distintos de mirada a país O quizás no, y existan grises En el mercado actual, las reglas para los privados pareciera que son claras Las sanciones y los riesgos también Salvo excepciones como las colusiones y tantos otros episodios que no nos da el tiempo de recordar Pero cuando el Estado ingresa al mercado, algunos dicen que lo hace peor Que es menos eficiente, que se atrapa en burocracia, que un largo etcétera Efectivamente, en distintas latitudes, el Estado es un actor relevante en mayor o menor medida En Alemania, por ejemplo, el Estado no solo regula, sino que participa de algunas industrias estratégicas como un actor más Y aquello no vulnera las reglas internas de ese mercado Pero si el Estado chileno ingresa, por ejemplo, a un sector como el de las comunicaciones ¿Qué pasaría si este incurre en pérdidas? ¿Lo hace mal? ¿O otros lo hacen mejor y las arcas fiscales se ven mermadas? ¿Cómo afectaría esto a las gestiones y presupuestos de futuras administraciones que reciban empresas del Estado con profundas pérdidas? Entonces, ¿el Estado puede ser un actor más en el mercado? ¿O debe estar sujeto a una ley de quórum calificado que lo regule? ¿O basta que un gobierno, cualquiera este sea, decida ingresar a un sector productivo para que suceda? Si el Estado puede competir con un privado, debe estar sujeto a las mismas reglas, ¿o no? ¿Qué señal se le da al sector privado? ¿Se romperían de algún modo las garantías de igualdad entre privados y Estado? Quizás un territorio donde esto funciona de manera más nítida es el de los recursos estratégicos ¿Debería haber algunas áreas específicas donde solo tenga competencia el Estado, como por ejemplo, el agua? ¿O el Estado debería estimular la creatividad, la innovación y la agilidad de los privados en áreas claves y regularlas claramente pensando siempre en el bien común? Estas y otras preguntas serán tema de debate, hoy en Sin Filtros Muy bien, ahí están los datos, parte de lo que va a guiar nuestra conversación del día de hoy Nuestros panelistas están listos y dispuestos, nuestros invitados también, ya se los presento en unos instantes y conversamos de la relación, el vínculo, la proporción que debe existir entre la participación del sector público y el sector privado en la actividad económica, eso es lo que nos convoca hoy y quiero partir presentando de inmediato a quien hace pocos días cumplió 40 años queremos saber si entró en algún tipo de crisis el señor Gabriel Alenparte, bienvenido, ¿cómo está Gabriel? ¡Un aplauso para Gabriel Alenparte! ¿Entró en algún tipo de crisis? ¿Ya está pensando en comprar una Harley Davidson o algo así? He comenzado el largo descenso hacia el final ¿Esa es su sensación? Esa es mi sensación Llenos de optimismo partimos de todo el año No, 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 muy bien, cumplí 40 años Es un número nomás ¿Pero cambia un switch igual? Sí, el folio El cambio de folio, sí, pero muy bien Pero joven todavía, Gabriel Alenparte, toda la vida por delante ¿Quién no cumple 40 todavía, aunque algunos dicen que los representa, que simpático, el señor Francisco Javier Orrego? ¿Qué tal Francisco, cómo le va? Usted tiene menos de 40 Sí, pues estamos en 34, creo, sí, en 34 Llegando a 35, estamos ahí con Alenparte, 5 años no... No, no está ¿Sigue comprándose camisas en Aliexpress? ¿Hasta cuándo? Ya no cabe más en el clóset, voy a tener que hacer espacio en otro lugar Entonces, tengo las que tengo y hay que empezar a repetir Ya no queda otra, hay que empezar a repetir ¿Usted tiene el clóset de un artista de Hollywood? Así de excéntrico No, ahora hay un clóset compartido, entonces estamos empezando a meter cositas del niño también Hay que empezar a hacer pañales por ahí Eso que viene, allá vamos a hablar de esa parte de la vida privada Entonces va a quedar dos chicos el departamento Sí, porque algún día vamos a develar acá, sin ningún inconveniente La vida privada que no tocamos por nada del mundo Es la de Nathalie Campuzano De las entrañas mismas del Frente Amplio ¿Cómo está Nathalie? Bienvenida Bien, muchas gracias Un gusto siempre estar acá Siempre un placer Siempre un placer Se pasa bien acá en esta conversación Quien lo pasa muy bien y pide cancha permanentemente Y cada vez que viene se mueve un poquito la tierra La voz tectónica del señor Alejandro Irarrasa ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias Espero que el empujón que nos pegó a los viejitos Nuestro amigo Alenparte no nos haga daño Porque la verdad que los 40 son los nuevos 20 Usted está los sanos Sí Al revés Entiendo lo que quiso decir Los 20 son los nuevos 40 Así es ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias Qué bueno, me alegro mucho Saludamos a nuestros invitados Bernardo Bernardo, digo Fonten Economista Columnista Panelista de radio De televisión también Fundamentalmente para hacer un análisis De las reformas en curso Temas de actualidad Quiere ser constituyente Para aportar como economista En la solución de los problemas Porque sueña con un Chile acogedor Fíjese Qué lindo concepto Actualmente candidato por el Distrito 11 Bernardo, bienvenido Muchas gracias por estar acá Hola, hola Muchas gracias por la invitación Qué rico estar aquí Porque creo que lo que nos ha faltado en Chile Es mucho diálogo Sí, claro Y aquí estamos para eso Por supuesto Erick Campos Profe de historia Magíster en comunicación de la USACH Presidente de la Federación de Sindicatos del Metro Y miembro ejecutivo de la CUT Actualmente es candidato por el Distrito 9 Erick Campos, bienvenido Muchas gracias por estar acá Gracias por invitarme a este verdadero show de goles de la política El show de goles de la política Qué lindo concepto Qué lindo concepto Me encanta Me encanta Claro, una cosa más desestructurada, ¿no? Sí, claro Como estamos acostumbrados a ver este tipo Todo bien De programa ¿Había visto este show ya? Sí Sí, lo he visto un par de veces Sí, lo he visto un par de veces Por supuesto Porque todos hablan de esto también Gastón Le cuento El que manda todo esto Que está sobre todo esto Se llama Gastón Entonces por eso lo estoy Informando que todos lo ven Bueno, partamos de inmediato Con el debate Con la conversación Sector público Y sector privado Quiero partir contigo Francisco Como siempre Que entregas Por favor La bajada constitucional Del tema que nos convoca ¿Cómo se maneja ese equilibrio En la carta fundamental Que nos rige actualmente? Bueno, siguiendo el concepto Que se está utilizando Nuestro programa Hagámosle un acercamiento electrónico A la constitución Claro Al estilo del choque de goles Claro Metámonos un poquito En el artículo 19 Numeral 20 al 24 Ya Hay uno que es muy importante Que es el 19 Numeral 21 Que nos permite un poquito Hablar de este mal llamado Concepto de subsidiariedad Que hay en Chile De que el Estado No puede participar en la economía Salvo que los privados No puedan de ninguna forma Absoluta hacerlo ¿Es eso lo que dice la constitución? No No es eso lo que dice la constitución La constitución En el número 20 Establece la igual repartición De las cargas públicas Estamos hablando mucho De normas de orden público económico Ya que son súper importantes La constitución Pero el 19 Número 21 En particular establece La libertad de emprendimiento Que los particulares Puedan realizar cualquier tipo De actividad económica Que ellos quieran Siempre que no atenten Contra ciertos principios La ley, la moral El orden público Y la seguridad nacional Luego la constitución Se hace una pregunta ¿Vamos a dejar que el Estado Participe en la economía O le vamos a otorgar solamente Un rol regulador El rol regulatorio propio del Estado? Y la constitución dice Dejémoslo participar en la economía Entonces ahí ya se nos van cayendo Un poco estos mitos De la subsidiariedad Pero dice Cuando el Estado participe en la economía Pongámosle ciertos requisitos Primero Para que lo haga Primero dejémoslo Cuando él quiera Segundo Cuando él quiera hacerlo Que lo haga por intermedio De una ley de cuoros calificados Que son aquellas leyes Que requieren 50% más uno De senadores y debutados En ejercicio Y cuando lo haga Y participe en la economía Por favor que lo haga Como un privado más Porque todos sabemos Que el Estado es muy potente Y si el Estado se pone a competir De tú a tú Con por ejemplo el retail Te come Entonces el Estado Cuando participa en la economía Tiene que hacerlo En igualdad de condiciones Con los particulares Se cumple eso Y falta un puntito Falta un punto Y si quisiera contarle Alguna prerrogativa especial El Estado Porque entendemos Que es importante Que en una materia específica El Estado tenga ciertos beneficios Específicos nuevamente Nuevamente Ley de cuoros calificados La Constitución también lo permite Aquí voy con todo esto No es la Constitución La camisa de fuerza Que impide que el Estado Participe dentro de la economía Con empresas Es la voluntad política Sin duda Es el Parlamento Es el Ejecutivo ¿Se cumple ese equilibrio Esa competencia En igualdad de condiciones Del sector privado Con el sector público? Erick Campos Yo soy profe de historia No soy espectro constitucional Sin embargo creo que Si uno podría ponerlo En términos de lenguaje enfermo Este artículo del 19 ¿No? El 19 El verdadero quiste neoliberal De la Constitución Yo creo que no siempre se cumple Primero porque no es tan cierto Que el Estado pueda Cuando quiera Crear una empresa pública De hecho Ha sido saqueado el Estado Estaba revisando algunos datos Entre el plebiscito del 88 Y el 89 Se privatizaron 25 empresas De las 126 Más importantes Pero ahí mira Yo creo que ¿Cuál es el problema Del debate de las empresas públicas? Que se plantea Muy desde lo ideológico Y yo quiero citar Que entiendo que no es Kim Jong-un a Luxik Que en una entrevista dijo Que era posible Por ejemplo Estatizar algunas empresas Luxik Andrónico Luxik Que no es militante Del chavismo Y señaló Que por ejemplo El Transantiago Y hay un buen ejemplo De cómo la empresa pública Es eficiente Funciona a bajo costo Versus un privado Que lo hace en conjunto Con el público Que funciona a alto costo Y es ineficiente Finalmente No entrega el servicio Que prometió entregar Un solo dato nomás El metro se financia Hoy día Después de la pandemia Con 520 pesos De cada 800 pesos Que hace VIP La señora en la mañana O el señor Antes de la pandemia Eran 420 pesos Versus Versus Los casi Mil pesos Que hay que pagarle A un privado Por transportar Esa misma persona Bernardo ¿Qué te parece Lo que plantea Eric? Bueno yo creo que Eric tiene razón Lo que debemos que Yo la otra vez Estaba en un debate En la CNN Con la Beatriz Sánchez Y yo le dije Hay que meter en el closet La ideología Para hacer una constitución Porque tenemos que hacer Una constitución Para todos Y yo creo que Lo que sí Es que Me parece evidente Que la historia Dice que el Estado Ha sido un mal empresario Pierde plata En la mayoría De sus empresas Salvo en algunas Excepciones Entonces En realidad Esto hay que mirarlo Del punto de vista práctico Primero Tiene que El Estado Tiene todo el derecho A tener empresas Si lo tiene En la constitución Actual Y lo debe tener En la futuro Evidentemente Pero hay que pensar Muy bien Si vale la pena Porque aquí Cuando el Estado Se mete en una empresa Estamos gastando Plata de la salud De la educación De la vivienda En invertir En un negocio Correr los riesgos Perder plata ¿Para qué? Entonces hay que preguntarse En ciertos casos Se puede dar Que se justifica Pero en otros casos No Por favor Natalia Campuzano Sí Yo en razón a eso Bueno Vuelvo a insistir Que gran parte Hoy día El Estado Al no tener Una empresa Como tal O algún rol En algún tipo O área Pierde también Mucho dinero Sobre todo Cuando transfiere A privado ¿No? Conocemos En la región De Valparaíso Sé que a lo largo De todo Chile Hay un sinnúmero De obras Que terminan Fallidas Que de alguna Otra forma No terminan Y a la vez También Este hecho De que puedan ser También muchas Empresas a la vez ¿No? Que se puedan cambiar El root Etcétera Y no hay un historial De ella Hace que el Estado Muchas veces Pierda mucho dinero Con esas empresas Y también Indicar algo Que siempre lo digo Y que es una cosa Que trabajo mucho Allá en Valparaíso Que tiene que ver Con el transporte El transporte Hoy en las regiones Es un transporte Completamente privado Pero completamente Subsidiado Por el Estado Completamente Subsidiado Y no hay competencia No existe competencia Alguna Y no existe Tampoco diálogo Con el mundo empresarial Porque tienen un monopolio Dentro del territorio Y eso hace Hoy día Una complejidad Que el Estado No cumpla Un rol Empresarial Un rol Incluso De derecho social En materia de transporte Oye Pero espérate Hay un tema En el transporte Es el Estado El que ha dado Monopolios Antiguamente Existían las micros Amarillas aquí Y competían las micros ¿No cierto? Y no había participación Del Estado Y había competencia El Estado Crió el Transantiago Yo creo que es un error Monumental El haber creado El Transantiago Y todos los santequinos Han vivido y sufrido De lo que es el Transantiago El Transantiago Lo que hizo fue crear Monopolio Que el Estado licitó Y le entregó A privado Le fijó las reglas Le fijó las tarifas Le fijó la inversión Le fijó todo ¿No cierto? Le aseguró utilidades Bueno Mal hecho Si fuera así Yo creo que el Transantiago Es un gran error Creo que el Metro No tiene nada que ver Es una empresa Entrariamente distinta No, pero parte No, yo sé Yo sé Pero el Metro Es un sistema De hecho De un punto de vista financiero También Sí, pero el Metro Obviamente El Metro Se justifica Porque socialmente Es muy deseable Yo soy un gran partidario Que haga más Metro Necesitamos ciudades Más amables Con más Metro ¿No cierto? Y el Metro Pierde plata siempre Es infinanciable Privadamente Y por tanto Lo tiene que financiar El Estado Pero cuando hablamos De Transantiago Cuando tú dices Mira Hay monopolios En Valparaíso Claro Fue el Estado Que creó los monopolios Y si el Estado Fuera dueño de los buses ¿Tú crees que habría sido Mejor el servicio? ¿Tú crees que habría salido Más barato? La gran problemática Que tenemos La gran problemática Que tenemos Que hoy día El Estado No genera Ordenamiento territorial La experiencia La tuvimos Nosotros tuvimos Una compañía De teléfonos Estatal ¿Sabes tú Cuánto se demoraba Uno en conseguir Una línea De teléfono Entre uno y dos años? Es que la línea Es mejor No se trata de ser No se trata de ser Fondo para nada Porque conozco la historia Y le quiero contar Que gran parte De la inversión pública En materia de antenas Que tiene que ver Con la conectividad En todo Chile Son invertidas Y es fondo público De todos los chilenos Y en este caso El privado No invierte en ello Y eso es tan Es parte Es cosa de conocer ¿Cuál es el rol Del Estado en ello? No hay un rol Tenemos una carencia De conectividad Tenemos una carencia Y no hay planificación Por parte del Estado Hay una planificación Solamente por parte Del privado Y que tiene que ver Solamente con la autoridad Y no así En este caso Con las necesidades Que tiene un determinado territorio Es el gran problema Cuando el Estado No participa Acá no estamos hablando Que el privado No participe Estamos hablando Que también En este caso El Estado Puede tener un rol A través incluso De competencias ¿Por qué no? Pero hoy día El Estado está completamente Emitido y subordinado Al privado Alejandro Debe haber ciertas áreas De la economía En ciertos sectores Estratégicos Como se les conoce En donde la participación De privado Esté vedada Y deba ser el Estado El que entregue Otorgue esas prestaciones O servicios Yo el otro día Traje a colación Unas palabras Del fundador De la China moderna En la cual el tipo Dijo Da lo mismo El color del gato Lo importante Que caza ratones Creo que se aplica En todo Acá no importa Quien presta el servicio La realidad Es el objetivo Del servicio El costo del servicio El beneficio Que le otorga Al país Entonces un servicio Bien controlado Perfectamente Lo puedo otorgar Cualquier servicio Lo podría otorgar Los privados Independiente De que sea Un área fundamental Y estratégica Si estamos hablando De las fuerzas armadas No Pero si estamos hablando De casi todo el resto Sí Yo no veo ninguna razón Para que los privados Yo creo que Yo creo que es un error Pensar que Bernardo Está de acuerdo Porque hasta Adam Smith Yo creo que Le daría urticaria Si dijéramos Que todo tiene que ser Privado Ni tampoco Yo soy un representante De la Unión Soviética Aquí planteando Que todo tiene que ser Del Estado Si lo que pasa Es que la Constitución Del 80 Les pido disculpas Que una Constitución Manchada con sangre Eso es lo primero Y por eso hay que cambiarla Y además hay que cambiarla Porque hay contenidos Que son excesivamente Ideológicos Si el Estado acá Casi prácticamente No puede mover un dedo Si es que no tenemos La supramayoría Y inhibimos el poder de veto Que tiene la ultraderecha Y la derecha en el Parlamento Ahí tenemos un problema Ahora Por ejemplo Alguien podría decir Díganle a la gente de Loprado ¿Qué casa encuentra más linda hoy día? Si las que construyó la Corby O las que construyó la Copeba Vamos a preguntarle Yo no estoy diciendo Que no exista la inmobiliaria Y por favor Sigan viviendo Sus departamentos De 4.000 UF Y 10.000 No hay ningún problema Pero déjenos construir Viviendas de bajo costo De calidad Con acceso a servicios públicos Para eso Yo tengo la impresión Y denos la oportunidad Porque llevamos 40 años Con los privados Construyendo Chile Especulando con los territorios Y podríamos perfectamente Tener una constructura Del Estado Que les deje el negocio A ustedes Tranquilos Chiquillos tranquilos No hay problema Pero tengamos Pero tengamos Si la posibilidad Del Estado De tener iniciativa Mira Esto lo dice La constitución española No lo dice por favor Venezuela En España Hay derecho A una vivienda digna Y también A que el Estado Tiene cierto control De los territorios Y de los terrenos Para que no se especule Por ejemplo En Hong Kong Los territorios Que van por el lado Del metro Son de control De la empresa Y pueden perfectamente Construir viviendas sociales Servicios públicos Si lo que pasa Es que aquí Vivimos en una suerte De neoliberalismo talibán Que no nos deja avanzar Mira Yo creo que A ver Bernardo Después voy contigo Pancho Por favor Yo creo que hay que Hay que tener cuidado Con las etiquetas Digamos Que son Politiqueras Esto de que esto Es el neoliberalismo Bienvenido a la convención Constitucional Que la Es que Es que yo creo que Lo que necesitamos cambiar En Chile Necesitamos hablar De la realidad En la realidad El Estado puede tener Las empresas que quiera No ha habido voluntad Política porque No ha sido conveniente De hecho se han creado Empresas del Estado Así que Eso no es así Ahora En el tema De las viviendas Oye Es el caso De la vivienda social Es el Estado El que define La vivienda social La calidad De la vivienda social Los materiales En que se construyen Todo Entonces resulta que Cuando tú dices Oye Si hubiera una empresa estatal Oye Yo creo que Tengo temor A la empresa estatal ¿Sabes lo que? Que se llene De operadores políticos Porque en el fondo Eso al final Es darle más poder A los políticos Eso no es lo mismo Al revés Peor Yo no quiero Operadores Pero eso ya no existe Pero las empresas Pero eso ya no existe Bueno pero Eso ya no existe Pero existió 40 años Si no existió hace poquito Mira usted ya Con una narrativa 40 años Y está muy bien Yo lo que le quiero Es que nos dejen espacio Yo estoy mirando el futuro Yo no quiero mirar el futuro Yo no Yo soy materialista Te pido perdón En el futuro Lo que necesitamos Es que el país funcione Y el Estado funcione Y para eso hay cosas Que hace bien el privado Que la haga el privado Hay cosas que hace bien El Estado Que la haga el Estado ¿Cuáles? Esto es Pastelero a tus pasteles ¿Cuáles podríamos hacer? Porque lo vamos poniendo De acuerdo Entonces cuando tú me dices Oye que el Estado Se ponga a construir vivienda No, no, no Podría hacerlo Podría hacerlo Pero no hay ninguna Ventaja Vámonos los prados Y entremos a las casas Corby Y entremos a las casas Que ha hecho copero Pero las casas Corby Las definió el Estado Está bien Y a través de la Corporación de vivienda Ahora ¿Cuántas casas Corby hay? ¿Y cuántas casas buenas hay? Estamos en otros chiles Estamos hablando que Claro tú Cuando dices este ejemplo Yo no voy a defender Las casas Corby No me imagino Que no te vas a sentir Como ahí Pero el punto es que Pero quién dice Que las casas del Estado Harían sido mejores Si la experiencia Corby es mala Vamos a lo bravo Y te invito A echarle una Corby Francisco Rebo Yo entiendo que Es muy difícil Sacarle la ideología A la reacción De una constitución Y aquí lo estamos viendo Muy claro O sea un discurso Muy dialéctico Propio del marxismo En el siglo XXI Donde intentamos ver A toda la gente Como enemigo Empezar agarrándose Entonces que ustedes Son malos Ustedes son buenos Que el Estado Muy bueno Que los empleados Son muy malos Está bien ¿Me ha dicho eso? Es parte del discurso Es que de verdad Nadie ha dicho eso De hecho Lo que dije yo El discurso dialéctico es eso Si no está diciendo Que el Estado Constituye muy bien La constitución manchada Con sangre Este modelo Neoliberal Opresor Entonces Yo no entiendo Está súper bien Es libertad de expresión Libertad de expresión El tema de fondo Es cuando ya pasamos De lo que es El discurso ideológico Que igual tiene Muchos matices de izquierda A de plano mentiras Y ahí es cuando Tenemos que hacer Un tate quieto Nuevamente En términos de show de goles Hay que trancar la pelota Y ponerla al piso Cuando se dice Que esta constitución Impide por coro Un supramayoritario Que el Estado participe Dentro de la economía Te insisto Lo dije en principio Entonces tenemos que también Escuchar a las personas Con un calificado ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es cuatro séptimos? ¿Es tres quintos? ¿Es dos tercios? No Es 50% más uno De senadores y diputados En ejercicio Eso Es que está Un poquito por encima De una ley simple Claramente Pero en la ley simple Ya lo que queremos Es que al menos Lleguen el tercio De diputados y senadores Para que por lo menos Puedan hacer la pega Entonces en esas materias Yo creo que Hay que Yo respeto mucho El discurso ideologizado Es que ahora está bien Yo tengo el miedo derecha Podemos discutir Lo que no me gusta Es la mentira Y ahí es cuando ya Empezamos a confundir A la señora Juanita en la casa Y a decirle Mira, esto se hace de tal forma Cuando en la práctica No se hace de tal forma Este principio está en la constitución Cuando ese principio No está en la constitución Cuando empezamos a echar la culpa A la constitución Por cosas que la constitución Nos dice Y son efectivamente Los políticos De los que ha sido parte Por ejemplo El partido comunista Que ha sido gobierno Que no han impulsado Esta reforma O que no han querido Que el estado Tenga mayor participación Dentro de la economía Hoy en día Tenemos 33 empresas Estatales La mayoría de ellas Está a baja pérdida ¿Para qué vamos a hablar de TVN? Lo que se ha convertido TVN Hoy en día Como hemos tenido que salir Con nuestra platita Porque aquí pensamos Que el estado genera plata Y el estado Amigo, el estado no genera plata El estado lo que hace Es cobrar nosotros platita Con nuestros impuestos Entonces cuando queremos Pagar los operadores políticos Para estas empresas estatales Con sueldos magistrales Veamos cuáles son Los buenos términos de conflicto Por ejemplo En Coderco Para toda esta gente Veamos cuáles son Los sueldos De los directivos de Coderco Veamos cuánto ganaban Los ejecutivos de TVN Compadre Yo jamás en la vida Voy a ganar ese sueldo Salvo que tenga un amigo Que me ponga en ese Como lo hacían antes No lo sabemos Téngase fe Yo le tengo fe Vamos a abrir El siguiente bloque Con el señor Gabriel Alenparte Que está cortando las huinchas Que quiere participar En el debate Hablamos de la tensión De la participación Entre el sector público Y el sector privado En la actividad económica Pero antes Tengo que darte Algunos consejos Porque cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Eso es experiencia De usuario Y Soho es la empresa Líder en el continente En aquello Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Solicita una reunión Por Whatsapp Que como Tomando en cuenta Las condiciones actuales Por Whatsapp Funciona bastante bien ¿Sabías tú Que Publimetro Es el diario gratuito Número uno De Chile y del mundo? Te acompaña Y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con todas las medidas De sanitización A propósito de la pandemia En curso Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Está siempre contigo Y es parte también De la conversación De Sin Filtros Como también Lo es parte Muchas gracias Miguel Las tinajas Es el agua Que nos hidrata Aquí a los panelistas Verborreicos Todos y todas Y a los invitados También por supuesto Toman agua Las tinajas Naturalmente Alcalina Es el agua De Sin Filtros Y muy pronto Será su agua Ahí está Miguel Muchas gracias Te la tiro fácil Bien Perfecto Muy bien La agarró en el aire Sin problemas Seguimos conversando Sobre el Chile del futuro El Chile constituyente Se escribe en parte En Sin Filtros La pausa y seguimos Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora aporta dos planes Y paga solo uno por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más Publimetro Te acompaña de lunes a viernes En el metro Y en los principales puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile y el mundo Se entrega con los más altos estándares de seguridad Para prevenir contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito más leído Siempre te acompaña Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo la conversación en Sin Filtros El sector público y el sector privado La relación, el vínculo, la participación en la economía de uno y otro Es lo que nos convoca en el día de hoy Recuerda que el programa lo puedes ver también Además de por el canal Vive A través de nuestra señal de YouTube Sin Filtros Guión Bajo TV Por supuesto Tiramos cositas recortadas en Twitter también De las opiniones de los integrantes del programa también Eric Campos, candidato por el Distrito 9 Bernardo Fonten, candidato por el Distrito 11 Son los invitados del día de hoy Y le cedo la palabra al señor Gabriel Alenparte Que inicia el bloque Muchas gracias Inician el kick off En esta conversación yo prefiero la ética aristotélica De buscar el justo punto medio entre el exceso y la virtud Más que los grandes polos ideológicos Y cómo además discutimos de algo que de verdad Creo que en la práctica tiene otro tipo de resultados En primer lugar déjenme decirles que yo soy un gran adalid De la libertad económica Y creo que la libertad económica hace progresar a los países Por cierto, creo sí En un estado regulador En un estado que es capaz de regular los mercados Que es capaz de protegerlos Que es capaz también de hacerse parte En el caso de las empresas públicas O de las empresas privadas Yo creo que hay varios ejemplos Primero, respecto a lo que decía Francisco En términos de cuero calificado A mí me tocó tramitar Una empresa pública del estado El Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet Lo promulgamos el último día de gobierno Contamos con la aprobación del Fondo de Infraestructura Con los votos de tanto de la derecha Al Frente Amplio Y de la ex nueva mayoría Sin ningún problema Una empresa que se dedica a buscar financiamiento Para las obras públicas Pero también quiero reivindicar Algo que es bien importante y relevante Que se sataniza con mucha fuerza En este país que es como que nació hoy día Y es la asociación público-privada Yo creo que hay que reivindicar La asociación público-privada Como un elemento de verdadero desarrollo Y crecimiento y progreso en el país Yo voy a dar un dato Ustedes saben que el año 1994 Para ser más específico La carretera entre Santiago y Puerto Montt Era de una vía para allá Y una vía para acá Desde el momento en que se concesionó La autopista, la ruta 5 El presupuesto de vialidad Hasta el año 94 Que era el aproximado a lo que es hoy En plata de hoy día Un billón de pesos Se gastaba la mitad del presupuesto de vialidad Solamente en el mantenimiento De esa ruta que iba para allá Y que venía para acá La concesión permitió Efectivamente Que ese gasto en mantenimiento Se devolviese al Estado Y de una forma muy redistributiva Porque las concesiones Son una política redistributiva Lo que hizo es que ese Medio billón de pesos Fuera directamente A la pavimentación Por ejemplo, caminos básicos Teníamos un 20% Caminos rurales pavimentados Y ya estamos cerca del 50% En una red caminera De más de 100.000 kilómetros Entonces es una demostración De que la asociación público-privada Sí funciona Que hay problemas Que se le sacó el 3,5% Reajuste a los contratos nuevos Entonces Lo que yo quiero decir Es que En la constitución Creo que no tiene que haber Este piso Que imposibilite Las soluciones Creo que las soluciones Tienen que ser pragmáticas Aquellos Donde el Estado No puede Donde el privado No puede llegar El Estado Tiene que dar las facilidades O bien tiene que proveer Las facilidades Para que algo suceda Por ejemplo Un ejemplo Más de 700 personas Más de 700.000 personas En Chile Sin agua potable La mayoría De la Araucanía Y esas 700.000 personas Tienen dos vías O se alargan Las concesiones De las empresas Concesionarias De agua potable O bien Se rigen Al sistema De APR Agua potable rural Que es un programa Muy antiguo Que viene de la época De Frey Montalva Y entre medio No queda nada Y en esos Espacios rurales Semiconcentrados Al privado No le conviene llegar Por un tema De costos Y el Estado No lo puede proveer O no lo provee Con la rapidez Que tiene que hacer Y mientras tanto Hay 700.000 chilenos Sin agua potable Yo creo que ese es un tema Que nosotros tenemos que abordar Con todo el pragmatismo Del mundo Sin ideología Aquí si el Estado Tiene que proveerlo Si tiene que proveerlo El Estado Junto a los privados También O sea Yo comparto con Francisco A mí Las empresas públicas Por empresas públicas Porque Si tienen una justificación Y además Ojo Un último punto Respecto a las empresas públicas A mí Me importan las empresas públicas Creo que son relevantes Pero uno No pueden generar Costos al Estado Y a los chilenos Finalmente TVN Para mí es una vergüenza Y en segundo lugar Tienen que tener Un criterio Fundamental De transparencia Y hoy día Las empresas públicas Muchas de ellas No tienen criterios Mínimos de transparencia Hace poco Salió una sentencia El tribunal Del consejo Para la transparencia Donde se tuvo que Transparentar Cuánto Ganaban Los ejecutivos De metro Entonces Son cosas Que hay que poner Sobre la mesa Con pragmatismo Con menos ideología Quiero preguntarle A Erick Campos ¿Comparte el concepto De pragmatismo Que levanta Alam Parter? O sea Yo estoy de acuerdo Con Alam Parter Yo creo que Hay un mundo Una historia Entre Mao Zedong Y Fung Hayek Yo creo que tenemos Por lo menos 200 mil kilómetros De distancia Donde podemos construir algo Yo no Acá Y por eso El planteamiento Desde el programa Un poquito Nos deja amarrados En posiciones Porque Ni yo quiero Que toda la economía Sea centralizada Ni planificada No estamos planteando eso Ni tampoco creo Que las soluciones De los últimos 40 años Sea las que estén dando resultados Porque si no No tendríamos los líos Que tenemos hoy día Yo creo que sí Hay un factor Y me parece muy bien Eso último Que planteo respecto A la transparencia Yo también creo Que las empresas públicas No pueden hacer Espacio Para que nadie se enriquezca Aquí salen Los talibanes De la derecha A decir Oye pero Hay que disputarle Los ejecutivos A las empresas públicas Pero no con la brecha Que hay Mira yo te quiero dar Un dato Ese dato Que se pudo publicar Señala que El gerente general De Metro Rubén Alvarado Gana 19 millones De pesos brutos Al mes Versus La seadora Del metro Que gana 320 mil pesos brutos Es decir 58 veces Por favor Que bien Que Rubén Gane 19 Muy mal Que gane Hacia ahora 320 El problema Es la brecha El problema Es que no puede Ganar 58 veces Lo que gana Y ojo con TVN Yo también estoy de acuerdo Las empresas públicas No pueden generar pérdidas Pero cuidado Con el rol Que juegan Algunas empresas públicas Porque en un medio La función pública Solo para terminar Porque en un marco De captura prácticamente De los medios De comunicación Yo estoy de acuerdo Con que haya un medio Público De verdad Público Esa es la pregunta Ya que vamos a entrar En TVN Perdón Dame 10 segundos Para TVN El punto de TVN Es el siguiente Yo estoy de acuerdo Con que debe haber Una televisión pública Y que debe cumplir Un rol público Pero hoy día TVN No cumple el rol público Y no fue Está todo Una millonada Si esto fuera Radio Televisión Española O fuera la BBC Con la categoría Con la calidad Con el aporte educativo Yo no tengo Ni un problema En que incluso perder Plata en el Estado Y pagar impuestos Por eso Pero esto no es Radio Televisión Española Ni es la BBC Esto es una empresa Que funciona En las mismas lógicas De mercado que el otro Y que además Nos cuesta a todos los chilenos Un montón de plata Hablas de feudo Sí Yo creo que Hay muchos casos De empresas públicas Que se convierten En feudo Y que empiezan La gran repartija Yo estoy de acuerdo Con lo que ha planteado Gabriel De que hay que tener Pragmatismo De que hay que tener Espacio para La relación público-privada Creo, Eric Que en realidad Los problemas que tú señalas Son fundamentalmente Fallas del Estado Aquí Aquí ha habido Una tremenda crisis social ¿No es cierto? Y que representa Un grado De molestia Y de problemas Muy graves Que tienen varios componentes ¿No es cierto? Un componente de eso Es la falla del Estado Yo creo que el Estado Ha fallado muchas veces Como regulador O como proveedor De servicios Y cuando tú dices Que hay viviendas malas El Estado funciona mal Cuando hay abuso Las concesiones Es que el Estado Ha hecho mal Las concesiones Cuando hay problemas En pensiones El Estado Ha manejado mal El tema El Estado Ha manejado mal La salud ¿Pero es el Estado Que lo hace todo mal Bernardo? ¿O el sector privado También tiene El sector privado Ha tenido abuso Por eso dije Que hay varias causas ¿No es cierto? Maricemos Por supuesto Pero creo que es importante El 80% de los chilenos Ganando menos de 900 mil pesos Los que tienen contratos Según los datos De la EFSA Yo creo que en parte sí ¿Sabes por qué? Entonces regulemos los salarios No, ¿Sabes por qué? Yo te voy a explicar por qué Mira El gran problema que tiene Chile Es el grado de educación ¿Tú sabías que Chile Es el país Que tiene más porcentaje De su fuerza laboral Que tiene déficit En lenguaje Y en matemática? ¿Sabes qué porcentaje es? El 64% De los trabajadores Tienen fallas En lenguaje Y en matemática Es el país Más mal educado De la OECD Por lejos El promedio de la OECD Es 27% ¿Y qué significa eso? Que obviamente Tenemos una fuerza laboral Que no es capaz De generar suficiente Se hace un esfuerzo enorme Se levanta al amanecer Se rompe la espalda Trabajando Pero no es capaz De producir Lo que produce un alemán Porque no tiene La calificación Y no es capaz De ganar un sueldo Ojo Bernardo Ahora, déjame seguir ¿Cuál es el problema De desiguales? Tú tienes a un cocinero Que en Chile Gana el 12% De lo que gana un médico Versus el 40% Del mismo cocinero De las papas fritas Que gana en Suecia En relación a un médico Por lo que te digo Porque no tiene La misma educación Y la misma productividad Ahora Puede ser Perdón ¿Dónde? No, no, no No, no, no No, no Acá está el lápiz Acá está el lápiz Cuidado que yo tengo Un bacá No, no, no No, no Erick Los molotov no Esto fue un lápiz Pero no se incluye Ahí la capacitación Hay 5 millones De trabajadores De adultos Perdón Que no han terminado La educación media Entonces Ese es nuestro problema Ahí ha fallado nuevamente El Estado ¿Te fijas? Ahora Yo creo que esta cuestión Lo que hay Hay que Cuidado que los que gastan Mayor porcentaje De fondos del CENSE Para capacitación Y quien lo hace mal No son las OTEC Las OTEC del Estado Son las OTEC De la Cámara Chena De la Construcción Y de la SOFOFA Que hasta donde yo sé No son del Partido Comunista Ojo con eso Porque quienes Yo estoy de acuerdo contigo Pero mira Para que hagamos un punto ¿Pero quién definió el CENSE? El Estado Pero para que hagamos Un punto de acuerdo ahí Yo tengo Yo creo que hay que Sacar de raíz Todo este sistema De capacitación Que lo único que hace Enriquecer a la OTEC Que son de los empresarios Es decir A mí no me importa Lo que tenemos que hacer Es un Es un sistema Más que de capacitación De educación continua Que pueda prolongar Prolongar Las posibilidades Que tienen esos mismos trabajadores Porque hoy día En general Tienen títulos técnicos Tú tienes razón Hay que hacer Hay que resolver ese problema Que una pandemia Que 5 millones de personas No tengan el cuarto medio De una pandemia Yo creo que ahí Podemos ayudar Pero luego Los tenemos que seguir Más que capacitando Educando Con proyección productiva Y para eso Es fundamental Ponerse de acuerdo En qué modelo de desarrollo Queremos construir juntos Natalia Cantuzano Esa es la pregunta Que vamos a tratar De contestar en los próximos minutos Para mí El punto fundamental Es que el Estado Tiene que tener Y pensar el rol estratégico Que quiere para Chile En los 20-30 años Y no solamente En materia constitucional Claramente Pero sí En razón a los distintos temas Que queremos ver Voy a dar solamente dos ejemplos Uno tiene que ver Con las universidades Que a propósito de la educación Las universidades estatales Para poder abrir una carrera Tienen que hacer Todo un trámite Recién lo hablábamos Entre medio con Gabriel Pero las universidades privadas No lo tienen que realizar O sea Ellos pueden abrir O cerrar una carrera Y no tiene que ver Con el desarrollo A futuro Que quiere este país O sea Tenemos un sinnúmero De profesionales Que hoy día están cesantes Entonces no tiene que ver Con ellos ¿Quiénes son? ¿Cuál es el futuro? Pero en serio Tiene que ver Con un tema de estrategia De lo que requiere Chile Al futuro con profesional El segundo tema Tiene que ver ¿No sabían ni cuánto Se gastaba la inversión regional? Con los puertos Hoy día los puertos compiten Entre sí En el territorio nacional San Antonio con Valparaíso Y no solamente afecta A la región de Valparaíso Sino que afecta también A todo lo que es el Pacífico Y a nuestra economía Que es fundamental Entonces cuando el Estado No se propone Una estrategia Y el privado Solamente se mueve A través de utilidades Incluso hay un desmedro Para toda la población Y para la economía chilena Que hoy día Sabemos lo que pasa Con el Callao Y lo que pasa En el territorio De la región de Valparaíso Que es el puerto principal Y para mí Ese es el tema central ¿No? El Estado que tenga Un rol fundamental De planificación De desarrollo A futuro Pero que el privado Puede desarrollar Su actividad El tema que éste tenga Y esté acorde A las necesidades Que se requieren Para la población Alejandro ¿Usted quería plantear algo? A mí lo que me llama A mí lo que me llama Mucho la atención Es la tranquilidad Con que un comunista Como el señor Campo Viene acá Se nota que conoce De Mao Zedong Se nota que conoce De Kim Zedong Porque lo cita Constantemente Usted citó Usted citó Usted citó Mao Dijo que Lo de los ratones Y tú me corregiste Porque significa Que lo leíste Entonces El tema es que A mí me llama Profundamente la atención Que un comunista Nos esté dando clases De cómo administrar Un país Cuando no tiene Ni un modelo De éxito Desde que existe El comunismo El comunismo No ha logrado Ni un modelo De éxito En el mundo Sin embargo Usted citó A los chinos Yo no Entonces Me llama Profundamente la atención Que vengan a darnos Clases acá De cómo funciona El Estado Nos vengan a dar Clases De baños de sangre Cuando los mayores Baños de sangre En la historia De la humanidad En materia de ideología Ustedes gobernaron 17 años A manos de los comunistas Asesinaron Y siguen sacando ojos Eso lo hacen ustedes Para ustedes En el gobierno Ustedes matan chilenos Le sacan ojos Eso hacen ustedes Para ustedes Es notable Que son de hablar De estar en el gobierno Para un segundo Para un segundo Para un segundo Puede continuar Los especialistas En sangre En este mundo Son los comunistas Entonces Me llama la atención Los especialistas En destruir países Son los comunistas Los especialistas En destruir la democracia Son los comunistas Entonces Yo no digo Que se queden guayados Solo respeto Que hablen Pero que los Estados Son ustedes Perdonen Yo solo quiero decir una cosa Los especialistas En demoler la democracia Y en generar baños de sangre Son los totalitarismos Y los extremistas De uno y otro lado Si quieren ejemplo Podemos tener miles Desde Pinochet A Kim Il Sung De Mao A Hitler De Hitler A Pol Pot Y pasando Por el Chauchescu Y uno por medio De los comunistas Por lo tanto ¿Sabes lo que pasa? Que esta discusión Aburre a la mayoría De los chilenos Pero que es una discusión No, la tuya también Si no me engaña Decir que sí No más Yo digo que sí Aburre tanto Lo que pasa es que me aburre Que un comunista Aburre Yo tengo entendido Que Erick No viene a dar clases Primero déjame decirte una cosa Está dando clases Yo no comparto Yo no comparto La ideología de Erick No la comparto Pero creo que ha sido Bastante abierto En plantear ideas Que a mí me parecen Bastante razonables Pero está súper bien Lo que pasa es que Esta discusión Del El suma cero Es una cosa Que aburre mucho Porque el pragmatismo Que necesitamos Para el siglo XXI Para que este país Se desarrolle Requiere de combinaciones Y no de este suma cero Que más Estado Que menos Estado Que el Estado planifica Que el Estado no planifique Que los privados Hagan lo que quieran Lo que necesitamos De una vez por todas Es sentarnos Y entender Que hay ciertas áreas Donde el Estado Es eficiente Hay ciertas áreas Donde el Estado No es eficiente Hay Estados En que El privado Provee Buen servicio Y que tiene que ser Fiscalizado Por un Estado Que tenga diente Así de simple Finalmente en la convención Estos dos lotes Que van a tener que conversar Va a ser la centro derecha Con las estructuras Pero es que si la convención Me comenta No hay constitución Claramente Pero por eso Los grupos minoritarios Representantes del Partido Comunista O el Frente Amplio Probablemente No les vaya muy bien ¿Qué te pasa con el Si la República ¿Qué te pasa con el Si la República Estamos de acuerdo Con lo que está diciendo No te equivoquen Y para allá voy Pero los republicanos Están de acuerdo Con lo que está diciendo No sé que tú estás de acuerdo No se entiende nada Te cuento que no se entiende nada Entiendo el punto Alejandro Que tú puedas estar de acuerdo Con la libertad económica Con muchas cosas Que yo he planteado Lo que aburre Es este discurso De los Los mayores sacadores De sangre Porque si ese va a ser El tono En una convención Constituyente Perdónenme Pero ahí no hay ningún diálogo Ahí va a haber Solo reproches del pasado Para un país Que tenemos que pensar Hacia el futuro Y que la gente espera Eso De quienes vayan a la convención Bernardo Fonteni Bernardo Fonteni Me va a la pausa Tranquilo Mira yo justamente Iba a decir eso Yo creo que Toda esta discusión Puede ser muy apasionante Pero me parece que es pura Política Lo que nosotros necesitamos Es hacer andar el país Necesitamos que Chile despegue Y nos acoja a todos Que vuelva a despegar Porque se ha ido Empantanando En muchos temas Y en muchas cosas Y por eso Me parece esencial Volver a lo central Pastelero a tus pasteles Lo que el Estado Hace bien Pues perdón Pastelero a tus pasteles Lo que el privado hace bien Que lo haga el privado Lo que no hace bien el privado El Estado está obligado a hacerlo Obligado No es solamente Esto no es que el Estado no esté ¿No es cierto? Y por otra parte Lo que tiene que hacer en conjunto Lo que es mejor que lo hagan en conjunto Que lo hagan en conjunto Ese es el espíritu que tiene que haber Ahora Lo que hemos visto Es que no hay ningún país exitoso En el mundo Que no tenga Un máximo de mercado Como decía Willy Brandt Que no es precisamente Un liberal de derecha Yo soy partidario De la libertad Decía El máximo mercado posible Y el Estado necesario ¿No es cierto? Y esa es la combinación Tiene que haber El máximo mercado El máximo de sectores privados ¿Por qué? Porque es más eficiente Y porque le da más libertad A las personas Y permite menos corrupción Y por otra parte Tiene que haber un Estado Que regule Y que dé apoyo social ¿No es cierto? Eso de todas maneras ¿Verdad? Y eso es un poco lo que existe Ahora El Estado ha fallado Hay cosas que mejorar Hay mucha falencia No, no, no Incluso con lo que tú indicabas Yo no estoy de acuerdo En el sentido de que hoy día No tenemos un Estado Que tenga un rol relevante Insisto Y quiero volver a esta palabra De planificación Hoy día tenemos un Estado Que deriva todo el privado Y el privado hace En razón a las utilidades Porque es legítimo Necesita generar utilidades Pero si no hay una planificación Se generan desmedros Como poblaciones Que no llegan al transporte Como lugares donde no llega El agua potable Pero el transporte Lo define el Estado No ¿Cómo que no? No sé a dónde está visto eso Yo no sé Pero por lo menos En las regiones El transporte se define A dónde principalmente Están las principales rutas Donde hay más utilidades Donde en este caso El chofer Tiene el ingreso Y se lo pasa A su patrón Eso es lo que pasa En otros lugares Y el Estado Y el privado Está en todo Chile Yo no sé Yo creo que estoy En otro Chile Debatiendo con usted Pero yo creo Que directamente Lo que usted dijo No pasa en nuestro país Incluso como se indica A través de este modelo neoliberal Con esos máximos Que usted indica No creo que pase eso Yo no logro comprenderte Lo que uno ve Es lo siguiente Hay alternativas Para comprar En los supermercados Alimentos N ¿No es cierto? Hay alternativas Para tener Ocio Para tener Autos Televisores Electrodomésticos Lo que uno quiera ¿No es cierto? Dentro de las posibilidades Que cada uno tenga Y hay inmensa cantidad De variedad de cosas Y eso la gente La tiene más bien contenta ¿No es cierto? Hay otros problemas Los problemas donde están En salud En educación En vivienda En previsión Que son todos temas del Estado En transporte Donde el Estado ha metido Regulación Tras regulación Entonces No veo cuál es el problema Ahora Es que se puede No lo ve La gracia que tiene El Mira Yo soy emprendedor Y También ¿No es cierto? Hay dos millones de emprendedores En Chile Y lo que necesitamos Es abrir cancha Para más emprendedores Porque los emprendedores Son los que traen ideas nuevas Los que renuevan la elite Los que generan productos Más baratos Y Mejores Y cuál es la gran barrera Que pueden enfrentar Los emprendedores Con la nueva constitución Que el Estado Meta la cuchara Y le empiece a llenar De permisos Que necesiten De regulaciones De amiguismo Ese es el problema Que tienen Yo creo que Hoy día lo que pasa Gran parte De los fondos Que son pasados Por la crisis sanitaria Tienen que ver Y son fondos Que el Estado Ha pasado A los pequeños empresarios Que están en los territorios Más afectados Y las grandes peros Lo tienen las pequeños empresarios Los grandes empresarios Pareciera ser que no los tenemos Y ahí podemos entrar A otro tema En profundidad Si alguien quiere plantear algo Les aviso Este es el momento Porque en el próximo bloque Solamente vamos a hacer Los 30 segundos Yo me denomino Socialdemócrata Yo me denomino Un socialdemócrata ¿De lo que la vi? No, no como la vi Lo verdadero socialdemócrata Lo que hemos sido siempre Socialdemócrata Y los socialdemócrata Creemos que tiene que haber Más mercados Cito a Willy Brandt Muy bien Creemos En que tiene que haber Más mercados Pero Creemos que Y ahí yo discrepo en algo Con Bernardo Si creemos que El Estado tiene que tener Diente y regulación No burocracia Inútil No Permisos que se duplican Y triplican Pero si La tarea Por ejemplo De la superintendencia Que ha sido una tarea Que se ha ido fortaleciendo En el tiempo Y que yo ahí discrepo Con mi amiga Natalie Es una Muy fuerte tarea Pero que todavía Le falta mucho más Ayuda También A que el mercado Se desarrolle De mejor manera Entonces ahí yo creo Que hay un tema Intermedio Donde yo discrepo Algo con Bernardo Porque Bernardo Yo entiendo Para donde va Dice Esto es culpa del Estado Pero no es solo Culpa del Estado Porque también el empresario Da muchas veces Un mal servicio No pero da un mal servicio Y cuando no hay competencia Porque el que da mal servicio Y compite Quiebra Si yo tengo un restaurante Y el restaurante Da mala comida Menos cuando Se coludieron Cuatro empresas De farmacias El Estado Pero cuando hay competencia Eso se soluciona Y si falta competencia El Estado tiene que Entre otras cosas Fiscalizar eso Pero déjame terminar Entonces Ahora cuando hay un tema Que el Estado Fija un monopolio Es el Estado Que tiene que cuidar Que se regule bien Yo no aspiro Un mundo sin Estado Eso no existe No produce desarrollo El Estado es factor de desarrollo Y por supuesto No aspiro a un mundo Que no haya regulaciones Erick Quiero escucharte Pero queda muy poco rato Como modo de conclusión De cierre Y vamos al corte Efectivamente Tenemos que desarrollar Más Estado Yo creo que ahí Hay una primera síntesis Pero cuidado Aquí tenemos Los representantes Que 40 años Nos han dicho Que es bueno Enseñarle a la gente A pescar Pero cuando hay pandemia Son los primeros Que arrancan A pedir al Estado Que les pase las cañas Para que ellos mismos pesquen Muy bien Hacemos la pausa Señoras y señores Porque tú lo das todo Nosotros Te damos más Dos por uno para todos Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Y si ya eres cliente Porta una línea adicional Gratis por un año Solo por pocos días Digan lo que digan Nadie te da más WOM Es parte de la conversación Acá en Sin Filtros Llegó a Chile La hamburguesa La cadena De hamburguesas Orgánicas La primera cadena Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de Hormonas Se te cayó plata Antibióticos Y esteroides Además con la mejor hamburguesa Vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces también Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium En Instagram Están también Bite Me Organic Burger Es la dirección Y por supuesto El mayor catálogo De candidatos Es el de Ciudadanos Empoderado Punto CL Porque ustedes saben No solo se eligen Convencionales constituyentes Como los señores Que están acá Aspiranada Digamos Sino también Compiten alcaldes Concejales Y gobernadores Regionales Los nuevos Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadanoempoderado Accedes al mayor catálogo Posible de candidatos Por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Reseñas biográficas Incluso porque Para votar Hay que estar informado Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl Hacemos la pausa Y venimos con los 30 segundos Vota por mí Acá en Sin Filtros Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora porta dos planes Y paga solo uno por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más Muy bien Seguimos haciendo el debate Acá en Sin Filtros Hablamos del sector público Del sector privado Empresas del Estado Empresas de particulares Y llega un momento Como la agarré Impresionante Como la agarré Es increíble Tengo la monedita acá Para hacer El vota por mi ¿Cómo con la otra mano? Con la mano derecha Ah ya No, yo soy derecho No, por la izquierda hubiera sido una cosa así Bueno Tenemos la monedita acá Para hacer Se va a pisar Se va a pisar Se va a pisar Bueno El caso es que Nuestros candidatos En el día de hoy Eric y Bernardo Van a tener la posibilidad En 30 segundos Exacto Porque si se pasa Se cortan los micrófonos Sale un contador ahí Que ya está en pantalla Son 30 segundos Nada más Para hablar a sus votantes A sus Clientes Iba a decir No es clientes Bueno Muy bien Vamos a No sé por qué Se me metió su idea Mira qué locura De inmediato Esta es la moneda Para ver El que gana Puede Elegir partir O ceder la palabra A su compañero Cara Cara es sello Está bien ¿Quieres partir O quieres que parta él? Que parta Bernardo Perfecto Bernardo entonces Esto se llama Vota por mí Tu cámara es la 3 Estamos en Sin Filtro Bernardo Fonten Vota Fonten En el Distrito 11 Para que tengamos Una constitución Que dé más poder A las personas Y ponga más límites Y obligación a los políticos Para que no nos llenemos De empresas del Estado Con sus operadores políticos Vota por Fonten También Para que tengamos Una constitución Que garantice El derecho a emprender Y trabajar libremente Yo también soy emprendedor Estoy contigo Y tenemos que eliminar Las barreras Al emprendimiento Para que haya competencia Y para que haya Derechos sociales Que nos protejan Y den También derecho A elegir Vota Fonten Ahí está Muy bien Casi justo en el tiempo Muy bien Muy buen Ejercicio de síntesis Eric Campos Tu cámara es la uno Esto se llama Vota por mí Acá en Sin Filtros Yo lo invito a votar Por el 33 primero Porque llevamos 40 años Este Estado neoliberal Que lo que nos ha contado Es una mentira Y es la mentira De elegir Esta elección Que depende De cuánto dinero Tú tienes En tus bolsillos Cuando uno decide Ir a una clínica Porque tiene plata Versus un hospital público Eso no es un derecho Eso es un privilegio Y esta constitución Está hecha de privilegio Para los más ricos Para los poderosos Aspiramos A que el mundo social A que los trabajadores Y las trabajadoras Estemos definiendo Algo histórico Que es la nueva Constitución en Chile Ahí está Qué increíble Los invitados del día de hoy Realmente nos dieron cátedra Bernardo, Eric Les quiero dar las gracias Por haber estado En el día de hoy Quienes vaya muy bien A los dos Muchas gracias Muchas gracias A los señores Y señorita panelista Muchas gracias Por la participación Del día de hoy Ahí están tus 500 pesos Oh, ¿quién me miráis Con cara de Devuélvanme la palabra Mira, ni los agarra Ya Muchas gracias A todos y a todas Por estar ahí Del otro lado Recuerden Si se perdieron el programa Si le dicen Que este estuvo muy bueno Lo pueden ver en Youtube Sin filtros Y en Bajo TV Están todos los programas De este ciclo Eso Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Angus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Dos por uno Para todos Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos WOM Nadie te da más Y ¿Por qué no da lo mismo Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Ideas y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin filtros Un millón Tres Un millón Dos por uno Dos por uno De... Un millón Dos por uno Un millón Tres